Este es un extracto del texto en memoria de Susana Rodger. Yo soy lentísimo. En cambio, rara vez voy más allá de una página o dos por día, con resultados inferiores. Si no lo hubiera tenido a mi lado, las tres novelas que publiqué a partir de 1985 no serían lo que son. Ella salvó a mi imaginación de los naufragios en que sucumbe a veces, cuando navego entre la verosimilitud y la exageración, y me dio la ternura que hacía falta para no desfallecer en esa empresa de Sísifo, que es la escritura de cualquier novela, valga o no valga la pena. ¿Cómo íbamos a suponer que yo estaría condenado a exponer alguna vez estas triviales intimidades? Todo texto es fatalmente autobiográfico, pero las columnas de prensa no tienen por qué convertirse en un confesionario. Si traiciono esa ley de hierro, es porque no me perdonaría jamás seguir adelante sin decir a los cuatro vientos todo lo que le debo. Y a la vez, yo ya no soy el yo que fui hasta hace pocas semanas, soy ese yo menos ella, y aún desconozco el vasto significado de todo eso.